Hola, estamos hoy acá con Enzo, una persona muy conocida, presidente de la CAS. Ahora, nosotros, desde la Escuela Mañasco, queremos saber sobre Enzo, no sobre su vida personal, sino dentro de la CAS. Sé que hay una comisión directiva, que por ejemplo hay un cargo de presidente, pero ¿cómo funciona la CAS por dentro? Hay una comisión directiva con presidente, vicepresidente, secretario, etc. ¿Hacen una votación para tomar los cargos? Eso me gustaría que nos cuente Enzo. Enzo, toda la experiencia al ser parte de la CAS. Enzo, te pregunto, ¿qué es la CAS? Contanos. Hola a todos. Bien. Qué lindo que quieran saber, conocer un poco más sobre qué es la Confederación, cómo se conforma. Es muy bueno. Bueno, para empezar, sobre lo que me preguntaste, sobre qué es la CAS, primero quiero contarles que las siglas significan Confederación Argentina de Personas Sordas. ¿Qué es la Confederación? Es la representante de toda la comunidad sorda de Argentina, a nivel nacional. ¿Qué es representar? Es darle una voz a la comunidad. ¿Una voz para qué? Por ejemplo, si a la comunidad le falta algo o necesita algo respecto de la educación, el trabajo, la salud, accesibilidad, sobre muchas otras cosas, ahí, ¿cómo ponerse de acuerdo? ¿Cómo vamos a trabajar por eso? ¿Dispersos? No. Agrupándonos. Ahí surgen representantes de cada provincia y sus asociaciones. Se reúne a esos representantes que ya vienen con sus acuerdos previos. Entonces la CAS se alimenta de eso. Es la representante del movimiento político de toda la comunidad sorda de Argentina. El objetivo más importante es promover y difundir los derechos de las personas sordas. La ley de lengua de señas, por ejemplo, es parte de eso. Esa es la forma de trabajo de la CAS. Muy bien, muy claro. Bueno, dentro de la CAS, ¿cómo trabaja la comisión directiva? ¿Cuánto tiempo dura ese cargo? Lo establece el reglamento de la CAS. No es que lo decide cada uno. Cuando tomás el cargo, lees todo el reglamento, ese estatuto que se escribió hace mucho, en el año 1957, y que sigue vigente hasta hoy. Ahí dice la forma de trabajo, la cantidad de personas, cuánto tiempo están, todo está incluido ahí en ese estatuto. Respecto de la comisión directiva, establece que son como máximo ocho personas. Hay una persona más, pero no está dentro de la comisión directiva, y es el revisor de cuentas, que es el que controla los movimientos de dinero de la CAS. El estatuto lo que dice es que, si bien son nueve personas, el último no forma parte de la comisión directiva. No asista a las reuniones, a la toma de decisiones o debates, solo se focaliza en los balances, nada más. Trabajando solo están los ocho miembros de la comisión. Eso mismo es lo que dice el estatuto, que son ocho. Si algunos renuncian, el límite para continuar son cuatro miembros. Si llegan a ser tres, automáticamente se cierra la CAS. Eso es acefalía, que significa que no tiene cabeza. Y si no tiene cabeza, el cuerpo no puede funcionar. Necesita la cabeza. Si tiene cabeza, puede funcionar. Eso es la acefalía. Si en la comisión directiva van quedando pocos miembros, tres o dos, la CAS queda paralizada, se cierra. O si, por ejemplo, llegamos a los cuatro años de mandato, que es lo que dice el estatuto, y se intenta ignorar eso para extender ese mandato, automáticamente la CAS queda céfala, porque ya venció el mandato. No se puede continuar. La cuenta bancaria, la personería jurídica, se pierden automáticamente. Se cierra la CAS. Si se detecta que ya pasaron los cuatro años, primero los afiliados deben ponerse de acuerdo y decidir si seguir o parar. Si deciden seguir, se firma la conformidad de todos, se envía a la personería y se extiende el plazo para continuar así. Así que son ocho personas dentro de la comisión y están ahí durante cuatro años. Perfecto. ¿Cómo hacen las personas que están interesadas en postularse en la CAS? Por ejemplo, ¿cualquier persona sorda puede postularse? Contanos de eso. El estatuto mismo lo dice. Fundamentalmente tiene que ser una persona sorda. No puede ser una persona oyente. Debe ser una persona sorda. Antes decía que tenía que saber lengua de señas. Ahora sí es importante que manejen la lengua de señas, pero no es tan estricto. Si es una persona oralizada, pero que maneja más o menos la lengua de señas, puede formar parte. Antes no estaba permitido. Únicamente sordos hablantes de lengua de señas. Eso fue cambiando, pero se sigue con la postura, con esa ideología de la CAS. No es mi postura. Cualquier persona puede sumarse a la CAS, pero debe ser socio de alguna asociación. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo, Enzo, quiero tomar el cargo de presidente, o algún otro cargo de la comisión directiva, que se nombra en el estatuto. Primero, tengo que ser socio de alguna asociación. Ellos me ven y me aprueban como una persona que puedo postularme. Escriben un informe y lo envían a la CAS dándome el permiso para ser candidato. Si la asociación me rechaza, ya está, no puedo postularme. Depende de las asociaciones. También depende de cómo sea la persona, cómo es vista en la asociación, cómo se desempeña en el trabajo. Es decir, la asociación es la responsable de dar el visto bueno al candidato. La CAS solo recibe toda esa información que las asociaciones mandan. Bien. Cualquier persona que quiera postularse a un cargo tiene que ser aprobado por una asociación y que ésta presenta a la CAS el aval, pero ¿cada una de esas personas presenta una propuesta o cómo es? Eso es algo externo a la CAS, que tiene que ver con las ideas que quiero llevar adelante desde la comisión directiva. Eso depende de cada uno. Elegir el accionar para lograr ese cargo. Por ejemplo, durante muchos años en la CAS nunca se realizó nada de esto. Se postulaba directamente a la comisión directiva y nada más. Y se definía en la asamblea quién ganaba. Nunca había habido una campaña de... Pero eso no lo dice el estatuto. No, claro. El estatuto solo dice que la CAS recibe las propuestas de las asociaciones. Si la persona es socia y aprueban su candidatura, etc. Pero el resto es igual que para las elecciones nacionales. Que hay campañas, pero la ley solo habla del paso a paso del proceso electoral. Pero la campaña, con qué financiarla, junto a quién llevarla adelante, es algo externo. En estos años, que yo sepa, no ha habido grandes campañas. Sí hubo, pero en un plazo muy corto, muy próximas a la elección. Nunca con tanta anticipación. Se iba directamente a la asamblea. Nosotros, el grupo de la actual comisión directiva, sí nos pusimos en contacto con las asociaciones. Lo hicimos enviando videos, oyendo hablar personalmente, contando nuestros objetivos, propuestas y planes para llevarlas adelante. Y así ganamos visibilidad y se fue difundiendo nuestra candidatura. Entonces, el día de la asamblea ya no nos conocían. Antes no era así. Se hacían consultas en el momento. Nosotros, ese trabajo de explicar nuestra propuesta política, lo hicimos previamente. Pero eso es algo que decide cada grupo, si hacer campaña o no. Para mí, lo mejor es que sí se hable acerca de cuáles son los proyectos y propuestas con antelación, para que las asociaciones y sus miembros puedan considerarlas. Así, al momento de la votación, la asociación ya sabe a qué propuesta apoyar. Antes se votaba y después se veía si esa comisión directiva hacía un buen trabajo o no. Entonces, mejor hacerlo con anticipación. Ahora hay dos listas, no sé si vieron. Hay dos grupos que ya están difundiendo sus propuestas políticas. Eso es importante y muy necesario. Eso ya empezó a cambiar. Veremos cómo sigue en el futuro. Es verdad. El estatuto no lo dice, pero si yo quiero ser presidente y no sé nada, al momento de asumir no voy a saber qué hacer. No tiene sentido. Es como ser docente. Una no llega al aula de la nada. Hay una preparación previa, una planificación sobre los temas que se van a abordar. Llegás al aula lista para trabajar. Lo mismo tiene que darse en la CAS. Se debe pensar previamente en qué se necesita en la comunidad sorda de todo el país. Contactar a diferentes personas sordas para ver qué inquietudes hay y generar una propuesta. Ganás tiempo cuando asumís y ya te pones a trabajar. Y es importante saber cómo se maneja la política. Es muy importante saber cómo trabajar para resolver situaciones, planificar. No solo importa el título de presidente. Hay que moverse. Es muy importante la acción política. Previo a asumir tu cargo, ¿cuáles serán tus propuestas? Primero y principal, el objetivo número uno era la ley del S.A. Por otro lado, retomar relaciones con gobiernos y diferentes organismos del Estado, como Andis y otras instituciones de personas oyentes. Antes la CASA estaba muy aparte. Ahora, por ejemplo, si queremos lograr la ley, tenemos que estar en contacto, trabajar unidos. Y así es más fácil lograr el objetivo. También, una vez que estuviera aprobada la ley del S.A., profundizar en diferentes temáticas. El más urgente es el de educación. En la Argentina tiene que haber un cambio. También, en el ámbito de la salud, siempre hay necesidades. A veces hay que posponer ciertas cosas y enfocarse en lo más urgente. Hay una larga lista de temas, pero lo que a nosotros nos pasó fue que justo tuvimos la pandemia. Y además, durante el tiempo de la comisión directiva anterior, hubo una crisis, muchos problemas, que quedaron cuando terminó su mandato. Un año estuvimos gestionando el tema de la deuda del agua, que era de millones de pesos, que ahora logramos llevar a cero. Entonces, nuestras propuestas quedaron relegadas por solucionar estos problemas internos de la CAS. Una vez solucionados, cuando íbamos a enfocarnos en las propuestas, entramos en la pandemia. En ese momento, lo más urgente era la ley de LSA. Las propuestas que mencioné antes también, pero bueno, la realidad te cambia los planes. Y nos enfocamos de lleno en la ley de LSA. No pensamos que nos iba a llevar tantas reuniones, tanto trabajo. Fue muy intenso y muchas propuestas fueron quedando de lado, porque nos enfocamos en la ley y por eso pudimos conseguirla. De haber estado en todos los temas, nunca hubiéramos logrado la ley. Creo que como comisión directiva cumplimos. Fue un trabajo muy arduo, se lograron muchas cosas. La más importante, la ley de LSA, pero también las relaciones con diferentes gobiernos que se había perdido. Y ahora ya reconocen y contactan a la CAS. nos propusimos que se sumen más asociaciones. Antes había, creo, 12. Después bajaron a 7, 8. Ahora llegamos a 32 asociaciones de toda la República Argentina. Lo logramos congelando la cuota de afiliación para las asociaciones. es el mismo precio desde el 2019. Ahora es muy barata con la inflación que hay. Igual seguimos necesitando del ingreso de dinero para trabajar. Congelamos el precio para que haya más asociaciones afiliadas. asumimos el costo económico pero lo más importante es que hubiera más asociaciones afiliadas y que el Estado vea cómo crecimos. Si aumentábamos la cuota no iban a poder afiliarse y el Estado nos iba a ver como una asociación muy chica y no nos iba a prestar atención. Haciendo un balance decidimos mantener la cuota ser más afiliados y lograr la ley pero en un momento muy difícil de mucha carencia económica pudimos seguir adelante gracias a donaciones. Tuvimos que relegar muchas de nuestras propuestas pero nos enfocamos en la ley de LSA y la verdad cumplimos. Los integrantes que conforman la comisión directiva son personas muy valoradas dentro de la comunidad. ¿Cómo fue el proceso de selección? la forma de elección la dicta el estatuto se elige por el voto de cada afiliado no se vota una lista se vota uno por uno se empieza por el presidente por ejemplo si hay tres candidatos las asociaciones votan mediante el voto secreto escriben un papel y se deposita en una urna y se procede al recuento de votos cada asociación tiene dos delegados pero solo un voto cuando se termina la votación el que tiene más votos gana y se sigue por el vicepresidente y el resto hasta el último cargo que es el segundo vocal votan solo los afiliados que son socios activos en la CAS hay dos categorías de asociados activos y adherentes que tienen voz pero no voto es el caso de las fundaciones agrupaciones y otras que no son asociaciones propiamente dichas o que tienen integrantes oyentes todas esas son adherentes las afiliadas activas son aquellas asociaciones cuya comisión directiva está compuesta íntegramente por personas sordas estas tienen voz y voto pueden votar para todos los cargos de la comisión en la asamblea solo se presentan los candidatos y después los delegados de las asociaciones preguntan debaten y qué más hacen en la asamblea que es anual se hace una sola vez por año se presenta la rendición de cuentas el trabajo realizado y el presupuesto anual por ejemplo esta asamblea que vamos a desarrollar corresponde al año 2022 se rinden las cuentas de ese año 2022 se audita y si están de acuerdo se aprueba de esta forma se procede la rendición debe enviarse con 20 días de antelación para que las asociaciones puedan leer y anotar sus dudas para consultar en la asamblea por ejemplo 20.000 pesos en concepto de qué no entiendo y ahí se explica una vez que se despejan todas las dudas se procede a votar el balance anual además el balance tiene que estar acompañado de la memoria que es la rendición del trabajo realizado las reuniones visitas actividades la memoria debe concordar con lo detallado en el presupuesto se controla que las fechas y los montos coincidan durante la asamblea siempre surgen dudas y consultas sobre la memoria el balance cuando se difunde la fecha de la realización de la asamblea por ejemplo esta que viene el 16 de septiembre las asociaciones envían los temas que quieren incorporar al orden del día de esa asamblea supongamos en primer lugar balance memoria y los temas solicitados por las asociaciones por ejemplo el día de la lengua de señas se propone una fecha se somete a debate a pedido de una asociación se defiende esa propuesta se argumenta el porqué de la fecha se somete a votación y si se aprueba queda confirmada la fecha para el día de la lengua de señas y así con todas las propuestas que se tratan el día de la asamblea super clara tu explicación al momento de votar a los integrantes que formarán la comisión directiva los delegados toman la palabra se producen discusiones o debates se presentan propuestas es así sí claro que sí por supuesto depende mucho del tema si el tema fue presentado con anterioridad se procede directamente a la votación puede llegar a surgir alguna inquietud o consulta al respecto más que nada si se trata de un tema nuevo o delicado en este caso se requiere más tiempo para debatir e intercambiar ideas a veces se vuelve a votar o incluso se hace alguna modificación claro es un derecho que ellos tienen una última pregunta la CAS se fundó en 1957 desde entonces transcurrieron muchos presidentes ¿recordás los nombres de cada uno o me gustaría que nos cuentes de eso? se fundó en el año 1957 a pedido de la WFD que es la Federación Mundial de Sordos que tenía como objetivo la sanción de la Ley de Lengua de Señas en cada uno de los países además promovían otro conjunto de derechos de las personas sordas si bien eran conscientes de que existían asociaciones de sordos que trabajaban aisladamente en sus respectivos países consideraban que era necesaria una institución que las nucleara en Argentina sucedía lo mismo era necesario sumar fuerzas en la lucha por la Ley de Lengua de Señas entonces comienza a formarse la CAS no está clara la fecha exacta algunos dicen que en 1957 comienza un proceso que duró dos años la fundación fue en 1957 pero recién se logró la personería jurídica en 1959 que sería la fecha oficial antes estaban conformados por personas oyentes cuando se creó el estatuto se especificó que debían ser personas sordas hablantes de lengua de señas excluyendo a las personas oyentes y así fue de ahí en adelante el primer presidente oyente Oscar creo el segundo presidente estuvo durante cuatro años el tercero durante 36 años Manzanedo esta es su señal personal ¿y el estatuto no lo cumplió? y eso es algo que nos llamó la atención hubo elecciones asambleas hubo modificaciones en los integrantes pero el presidente fue siempre él luego Famularo esta es su señal personal durante cuatro años después Marita Drueta durante dos periodos es decir ocho años después Ana de Tucumán Ana Juárez durante cuatro años y actualmente yo que ya estoy pronto a finalizar mi mandato el próximo presidente está entre Cristian o Juan Pablo Juan Pablo de San Juan y Cristian de Tigre veremos qué pasa el 16 de septiembre yo les deseo lo mejor a ambos candidatos y que los dos trabajen por la comunidad sorda de todo el país todo lo que nos contaste no hay más tiempo para más preguntas muchas gracias Enzo por tu tiempo mil mil gracias sé que fueron acotadas las respuestas pero bueno realmente es una historia muy larga y muy interesante ojalá que a los chicos de la escuela Mañasco y en general les interese conocer más de su historia les recomiendo que les pregunten adultos sordos que son los que les van a poder contar esta historia tan rica para entender mucho mejor cómo se conformó la casa muchas gracias chau